Me encanta lo que hago. Me gusta que todo salga perfecto. Es que a mí me exigen resultados, así que yo también lo exijo. ¿Lo cuidado de mi pelo? No se lo doy a cualquiera. Valerina Pro. Línea de tratamiento capilar para resultados pro. Con mi pelo exijo resultados pro.